Bueno, muy buenas chicos y chicas, pues vamos a hablar un poco sobre el sim racing, lo que uso yo para el sim racing, que muchos me lo habéis preguntado para el twitter, que hace falta gastarse miles de euros y miles y miles de euros para poder jugar al sim racing o formar parte de la comunidad del sim racing, y así que nada, vamos a hablar un poco sobre ello. Vale, vamos a empezar por lo primero, ¿qué es lo que utilizas tú para el sim racing? Yo utilizo un volante G27, muy simple, volante G27 con la pedalera G27 y su camionache del G27, nada más, no uso nada más, es un volante que para mí tiene todas las prestaciones, 900 rodados de giro, force feedback como no, botoneras que lo puedes configurar como quieras, la pedalera es increíble, pero increíble, las mejores pedaleras calidad-precio que hay ahora mismo, cambio en H, que yo personalmente no lo uso porque estoy corriendo en la GT3 y con los DTM y usan cambio de levas, no lo uso, pero os agradece, por ejemplo, si quiero hacerme alguna rutilla con unos amigos en Assetto Corsa o cualquier movida que quieras, pero lo vas a agradecer que tienes un cambio en H. Otra cosa muy importante, bueno, voy a hacer un inciso y esto es un tema picantón. Muchos en los directos, cuando estoy haciendo el directo, me preguntáis, bueno, no me preguntáis, me decís eso es un juego, y no, no es un juego, hay que separar muy bien lo que es un juego de un simulador, porque Forza Horizon, tú lo ves y dices, qué bonito, es precioso, tiene unos gráficos increíbles, si es que míralo por dentro, por el cockpit que parece de verdad, pero es que no es un simulador, es un juego, hay que tenerlo muy claro, el simulador se intenta parecer al 100% lo que es un coche, y cómo se comporta un coche, cómo se comporta la pista, la climatología, todo, todo, intenta ser lo más parecido, pero tú en, yo qué sé, Gran Turismo, Gran Turismo se intenta parecer a un simulador, pero es que por ejemplo, tú vas a comprar un juego y es algo más abierto para el público, porque no todo el mundo tiene un volante, un G27, por ejemplo, para jugar a Seto Corsa, al principio empecé con un mando de la Xbox a jugar a Seto Corsa, y es que con teclado es imposible jugar a Seto Corsa, con un mando, bueno, eso está por ver, yo jugaba con un mando, y no es que sea mejor control, pero tú Forza Horizon lo puedes jugar tranquilamente con un teclado, lo puedes jugar tranquilamente y brutal con un mando, y tú puedes tirar el freno de mano a 240 que no te va a pasar nada, o te vas a pegar la leche del siglo y no va a pasar nada, así que hay que diferenciar dos cosas, son dos polos distintos, y está claro que, por ejemplo, Forza Horizon, ahora mismo lo cambias a un simulador y lo va a comprar el 10% a las personas, porque no todo el mundo, lo que os estoy contando, puede jugar a un simulador, así que hay que diferenciar bien las cosas, y vale, vamos a proseguir, ¿qué os voy a contar? Utilizo, aparte de lo que os dije, utilizo unos guantes, porque, por ejemplo, en el T300, que es un volante de Drum Master, lleva alcántara, por ejemplo, la edición alcántara, hay otra edición que no lleva alcántara, pero la edición alcántara, si no llevas guantes especiales para los coches, o por decirlo así, para el sim racing, se van a acabar en la ruina, tres días con ellos y en la ruina, pero si llevas guantes, lo vas a proteger muy bien la alcántara y no se va a estropear tanto, así que yo los recomiendo 100%, aparte que dan un 0,1% de realismo, dan, así que recomendados, tengáis o no alcántara, si lo que queréis es simulación, realismo, vale, ¿qué más os voy a contar? Vale, otro tema, ¿cuánto necesitas para iniciarte en el sim racing? Necesito tener tres pantallas, un open sim wheel, los using bell y la madre que me parió, no, no, vamos a ver, raros, vais a probar lo que es un simulador, si no lo habéis probado ya, no sabéis si os va a gustar, así que, da igual que veas, yo por ejemplo sigo mucho a Kenny500, que para mí es de los mejores youtubers sim racing hasta ahora, así que yo lo recomiendo, os lo dejo ahí en la descripción y ojalá esté viendo este vídeo Kenny, así que le mando un saludo, que fue, yo gracias a sus vídeos me metí en este mundillo, así que lo que recomiendo, si no os queréis gastar mucha pasta, compraros un volante que tenga force feedback, lo primero, que dé sensaciones, me da igual que sea del chino, del carrefour, 20 euros, 50, 40 o 30, me da igual, o sea, oíros ya un G27 de segunda mano, primero lo que tenéis que sentir son sensaciones al volante, realismo, si lo notáis, si os gusta, eso lo primero, lo principal, luego ya, que lleváis un tiempecillo, joder, que mierda volante, necesito mejorar tiempos, esta pedalera no me ayuda para nada, vale, vámonos a un G27, G29, T300, lo que sea de entrada, gama media, con un G27 puedes tirar hasta gama, vamos, que no gama, sino que puedes acabar en lo top, el material no es el que hace el piloto, por ejemplo, los tiempos, no acortan los tiempos, pero si ayudan un poquitito, un 0,1%, por ejemplo, un Open Sing Wheel, que eso no, bueno, más bien, no es la base, sino los pedales, para mí es los pedales, lo que principalmente te ayuda a conseguir tiempo, pero a ver, van a dar más sensaciones, eso es lo primero, un Open Sing Wheel a un G27, hay una diferencia enorme, pero enorme, también hay una diferencia enorme en el precio, eso es lo principal que tenéis que saber, un G27 de segunda mano, lo puedes encontrar por 120, 130, cosas así, con su respectivo camionaje, pedalera, lleva botoneras, etcétera, Open Sing Wheel, nuevo, debe rondar mil y pico pavos, ya es otro nivel, tío, así que hay que pensarlo muy bien, no vamos a gastar 1.200 euros, si te sobra la pasta, pues adelante, 1.200 euros, BANG, y que digas, joder, vaya mierda, soy un, no me gusta nada, la comunidad que hay aquí no me gusta, me voy, si no tienes un duro, a ver, que cada persona, un mundo, que se quiera gastar lo que le dé la gana, pero yo, no lo recomiendo, triple monitor VR, o un monitor, si lo que quieres es realismo, pero realismo 100%, VR, lo he probado, y es increíble, pero increíble, o sea, es una locura, triple monitor da sensaciones, muy realista, lo único que veo yo son los bordes, no me acaba de convencer, pero sigue siendo increíble, pero increíble, no sé cuánto tiempo habrá de diferencia, seguramente nada mínima, de llevar VR a llevar triple monitor, eso es cosa de entrenar y bajar tiempos en la pista, seguramente tengan lo mismo, una misma persona coja y tenga el mismo tiempo en VR que en el triple monitor, pero las sensaciones no son las mismas, un monitor, como estoy yo ahora mismo, da igual, no hace falta gastarse miles de euros, tío, esto vamos a ver, esto es un hobby, un pasatiempo, yo lo que recomiendo son 144 Hz, tío, sí, a ver, 60 Hz puedes jugar perfectamente, perfectamente, 144 Hz ya es algo top, algo crem que te lo puedas permitir y vamos, es brutal, así que lo recomiendo, que tengan G-Sync o V-Sync o contra más movidas tenga, mejor, así que espero que os haya ayudado chicos y chicas y nada, nos vemos en la pista, chao, chao. Chau. 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 Chau.